Pero el tema que nos asiste aquí tiene que ver con la población que nosotros decidimos atender y es la población con discapacidad. Sé que se han emitido varias leyes en nuestro país a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre personas con discapacidad que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que hacen parte del ordenamiento nacional y que implica unas adecuaciones institucionales, que implica la adopción de leyes, de mecanismos, de programas, proyectos y de presupuestos específicos para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero también acabamos de firmar y de acompañar una resolución de las Naciones Unidas para el reconocimiento de las personas cuidadoras. Y eso es muy importante, esa es la primera acción que hemos podido realizar en lo que va a ocurrir de este año en relación a las personas con discapacidad. Sé que hay inconformidades por haber dicho que se va a reestructurar, la consejería que era el ente rector de la política de discapacidad, pero yo llegué aquí y el presupuesto que yo vi que tenía esta consejería eran 700 millones de pesos. Pregunta es si con 700 millones de pesos le vamos a devolver la dignidad a las personas con discapacidad en este país. Pues no. Y entonces, ¿qué hicimos en el Consejo de Ministros, del cual hago parte y estoy con todos, o casi todos los consejos de ministros? Ese fue un tema que colocamos sobre la mesa. Y el presidente efectivamente ha acompañado la decisión de trabajar por las personas más vulnerables de nuestro país, y entre esas personas más vulnerables están las personas con discapacidad, teniendo la diversidad de las discapacidades que hay en nuestro país. Entonces decidimos empezar los diálogos vinculantes en los territorios y tomamos la definición desde aquí y así se lo solicitamos al director nacional de planeación del Departamento Nacional de Planeación que tenía que crear dentro de los diálogos vinculantes mesas específicas para las personas con discapacidad, así como para las mujeres, así como para las personas de la población LGBTIQ+. Ha sido importante porque he podido, en los diálogos vinculantes a los que he podido asistir, escuchar las voces de manera directa de las personas con discapacidad, sus solicitudes, sus sueños, sus esperanzas y sus aspiraciones, en términos de acceso a la educación. Entonces ya nos hemos sentado con el ministro de Educación a definir cómo es que vamos a avanzar en la política diferencial para el acceso a la educación, que implica por un lado todo el proceso de formación a las personas formadoras, a los maestros y maestras, a los docentes, pero por otro lado la adecuación institucional y de infraestructura para que estas personas puedan tener acceso a la educación. Lo mismo se está discutiendo en... Esto está como malo. Lo mismo se está discutiendo en materia de salud. Si se va a presentar una reforma a la salud, como ya se ha escuchado, para devolverle el derecho a la salud a los colombianos. Y ahí también tendremos que, junto con todos ustedes, trabajar en cuál es la política, cuál es el enfoque de salud que necesitamos para que ese derecho sea una realidad. Y lo mismo en términos de la reforma laboral que va a haber, cómo es que vamos juntos a construir la propuesta para la reforma al sistema laboral para que efectivamente las personas con discapacidad tengan acceso al empleo digno en este país. Esos son tres de los puntos que hemos estado ya discutiendo, que por supuesto se colocan sobre la mesa. Sé que tenemos que hacer un reajuste de la política pública de discapacidad que esperamos termine con la construcción de un COMPES que reconozca los avances, pero que establezca los mecanismos claros de las políticas, programas y proyectos que necesitamos avanzar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Igual con el DANE, si el Sistema Nacional de Estadística necesitamos también tener una política diferencial para que se pueda medir y tener datos desagregados de manera concreta que den cuenta de las condiciones en las que se encuentran las personas con discapacidad y que esto nos permita entonces avanzar en establecer las políticas públicas. Yo puedo quedarme hablando de todo aquí, pero la realidad es que la única forma de poder avanzar en profundizar la garantía de los derechos de las personas con discapacidad se llama presupuesto, necesitamos tener mediores presupuestales que definan con claridad las políticas, los programas, los proyectos de manera concreta. Si no hay presupuesto, no hay nada. Podemos quedarnos haciendo papeles y discusiones bonitas, pero todo eso se define con presupuesto. Y para ello entonces hemos sacado desde la vicepresidencia una directiva vicepresidencial que la enviamos a todos los ministerios y direcciones de los departamentos administrativos para que adopten los presupuestos, las políticas y las medidas para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad así como para la garantía de la implementación integral del decreto. Como le dijo el presidente a los ministros, si no avanzamos con el desarrollo de todas las medidas que están en el decreto 1874, no hemos logrado el cambio en este país. ¿Y por qué? Porque ese decreto, si ustedes lo revisan, tiene los temas más estructurales de nuestro país que tienen que ver con la igualdad y la equidad. Entonces, con esto creo que aperturamos este Consejo Nacional de Discapacidad. Hacemos la apertura. Hacemos la apertura a este Consejo Nacional de Discapacidad para que sean ustedes los que pongan las líneas, para que sean ustedes los que pongan las propuestas, para que sean con ustedes que podamos avanzar en esa construcción colectiva. A nosotros no nos interesa quedarnos solos como institución discutiendo la política, sino que necesitamos construir políticas participativas y esto es con las poblaciones. Por eso, en la vicepresidencia hemos definido que la mayoría de las personas que van a estar presidiendo la dirección de discapacidad temporal mientras se reestructura el DAPRE y todo, o se aprueba el Ministerio de la Igualdad, donde esta población va a estar también. Las personas que van a estar me acompañando en la vicepresidencia van a ser personas con discapacidad. Personas que efectivamente, por supuesto, seguro habrán otras personas acompañando, pero la dirección de la política de discapacidad desde vicepresidencia estará en cabeza de personas con discapacidad. Con esto, entonces, expresamos la voluntad tanto del presidente Gustavo Petro como de nosotros y del gobierno nacional en avanzar en la profundización de la garantía de los derechos de todas las personas con discapacidad en este país y sabemos que esto lo hacemos con ustedes, la sociedad civil, es con quienes tenemos que trabajar. Estamos abiertos con toda la disposición de trabajar con la población, con ustedes, y también desde los territorios, entonces fortalecer los consejos municipales y departamentales deben ser un propósito para que no nos quedemos solo acá en lo nacional discutiendo, pero vamos en el territorio, en las bases, la gente sigue igual. Con esto les doy las gracias por estar aquí y abrimos entonces el consejo nacional que tiene la secretaría a cargo en cabeza del Ministerio del Interior de la Dirección de Derechos Humanos, Dirección para la Democracia, la Ciudadanía y la Acción Comunal. Gracias.